Te vas y quiero hablar Quiero decirte que te voy a extrañar Que nunca más será lo mismo El sol saldrá, será distinto Porque te vas y tu lugar quedaba así Te vas, pido perdón Si te fallé, fue queriendo Mi corazón me está llevando Tu corazón me está dejando Pero te vas y tu lugar queda vacío Amigo mío Te llevo dentro Todo me falta si hoy te pierdo Sos el recuerdo, la aventura Sos el secreto Sos el recuerdo, la aventura Amiga mía Me siento triste Nada me sirve porque te fuiste Sos la ternura y sos la risa Sos lo más bueno Sos la caricia Sos la ternura y sos la ternura Mi mundo entero Mi mundo entero se va contigo Ya no te tengo Ya no te tengo Querido amigo Querido amigo Y te vas y tu lugar quedó vacío Adiós amigo Adiós Do